El Bosque Rural, situado en el centro de Alájar, ofrece atractivos apartamentos en una casa unifamiliar de piedra con mucho encanto, alberga un restaurante de cocina tradicional andaluza. Los amplios apartamentos con aire acondicionado del Bosque Rural tienen una zona de estar con sofá, cama y televisión. La cocina cuenta con microondas, nevera y cafetera. Los huéspedes podrán disfrutar de un desayuno continental en el restaurante del Bosque. También hay un bar-cafetería y un salón con una pequeña biblioteca. El establecimiento goza de una ubicación ideal para hacer excursiones, a 20 kilómetros de los parques de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sevilla, Huelva y la frontera portuguesa se encuentran a solo 90 minutos en coche de los apartamentos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!